Hoy vengo a decirte claramente lo que tienes que hacer si el Espíritu Santo te levanta a orar en las madrugadas Te has preguntado muchas veces que tengo que hacer para tener un encuentro divino con el Espíritu Santo Para crecer en mi vida espiritual, que tengo que hacer en el momento que en las madrugadas El Espíritu Santo me sacude, me despierta, que quiere Dios conmigo Que quiere el Espíritu Santo hacer en tu vida, te has preguntado Aquí está tu respuesta, que debo de hacer cuando el Espíritu Santo me levanta en las madrugadas Primero debemos de entender que nuestro sueño es una rutina diaria que beneficia al cuerpo físico Pero cuando el Espíritu Santo interrumpe nuestros sueños Que es el guiador, el consolador, el consumador, nuestro ayudador El que nos fortalece, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad Es una persona que nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual Que nos insta a buscar la presencia, que nos lleva a la presencia del Señor Que quiere hacer la voluntad de Dios y que quiere llevarnos, aleluya Conectarnos con el Señor para que podamos ser bendecidos física y espiritualmente Y crecer en la fe Aquí está tu respuesta Escucha bien Cuando el Espíritu de Dios te levanta en las madrugadas Lo primero que tienes que hacer es atencionar ¿Cómo atencionar Espíritu de Dios? Si, a veces nos levantamos porque tenemos alguna necesidad física Sea a orinar, o sea que algo no haya empantado Hay momentos donde tú oras y le dices Señor Despiértame en la madrugada, yo quiero orar Cuando alguien te despierta, es el Espíritu Santo No es tu carne que te sacude Quizás no sea tanto el porciento de que tú quieras orinar o ir al baño Es que tú le dijiste a Dios que te despertara O que el Espíritu Santo quiere tratar con tu vida Quiere hacerte crecer Oh Gloria, quiere llevarte a la línea donde tú crecerás espiritualmente Y serás bendecido porque no hay algo más grande Que te haga más fuerte que la oración de la madrugada Porque en ese momento los portales Las puertas celestiales es un misterio Yo estuve estudiando un libro donde dice que en las madrugadas Las puertas de los cielos se abren Mayormente Daniel oraba en las madrugadas Mayormente Josué oraba en las madrugadas Mayormente la Biblia enseña que los profetas de Jehová Oraban en las madrugadas En el silencio de la noche, en la oscuridad En la vigilia de las noches Ahí los grandes hombres de Dios explican Que cuando nosotros oramos en el silencio de la noche Y yo lo he comprobado Podemos recibir una coinonía Podemos recibir una conexión divina con el Padre Y podemos recibir respuestas directas con Dios Por eso es importante Atencionar Primero, atencionar Cuando el Espíritu te despierta Hazle caso Aleluya Atenciónalo Entiende que Dios fue el que te levantó No te eches a la cama de nuevo Entiende que el Espíritu Santo de Dios Fue el que te llamó Por eso debe de ser obediente y atencional Lo segundo Que tú debes hacer Es no quedarte acostado Escúcheme bien Si cuando el Espíritu lo despierta Es porque quiere hacer algo grande contigo Quiere hacer algo poderoso con tu vida O quiere mostrarte algo O quiere que tú tengas una visión O quiere enseñarte O quiere fortalecerte O quiere quitar algún pecado de ti O quiere rejuvenecerte O quiere escucharte Clamarle al Dios Para que tú recibas Fortaleza y bendición No puedes quedarte en la cama Lo segundo que tú debes hacer Es tirarte Ya te empantaste Ya tensionaste Te diste cuenta que es el Espíritu Santo Percibiste que no era natural Percibiste que tú no te despiertas Normalmente a esa hora de la madrugada A las 3 A las 2 A las 4 Ese es el horario En la hora pico Donde los cielos están abiertos Y yo te puedo asegurar Que es un momento Donde recibe frescura Del Espíritu Santo Y sientes como que estás hablando Con Dios directamente Porque no hay bulla Hay un silencio profundo Y tu alma se conecta A la presencia de Dios Eso te lo puedo asegurar Porque yo lo he percibido Y si hoy tú ves que Dios me usa Si hoy tú ves Como Dios me ayuda a desenvolverme A hablarte con de nuevo Es porque en las madrugadas He conseguido Aleluya La grandeza espiritual Que puedo Aleluya Presentar Gloria al Señor Cada vez que tú ves un video O ves una prédica de esta Yo he tenido la experiencia Con el Espíritu Santo En las madrugadas Lo segundo que tú debes hacer Es no quedarte acostado Tienes que levantarte Sacúdete Levántate Aleluya Y póstrate de rodillas Póstrate Obedece a su llamado No te quedes acostado Levántate de una vez ¿Para qué? Para que Tú seas obediente al llamado Y como atencionaste Te levantaste Ahora ¿Qué tienes que hacer? Tercero ¿Qué tienes que hacer? Abre tu boca Y dile Señor Es mi aquí Cuando tú le dices Esa palabra Recuerda que la misma Palabra de Dios dice En Samuel capítulo 1 Que Dios Llamó a Samuel Por primera vez Cuando Dios llama a Samuel Samuel estaba acostado Y Eli también Me imagino que Era en las madrugadas Oh gloria a Dios Que profundo esto Cuando Dios llama a Samuel Le dice Samuel Samuel se despierta Porque no conoce La voz de Dios Y va a donde Eli Y le dice Mi Señor Usted me ha llamado Y Eli dijo No yo no te he llamado Ve acuéstate Por segunda vez Jehová con voz audible Vuelve y llama A Samuel Cuando lo llama Le dice Samuel El vuelve y se levanta Y va a donde Eli Oh gloria a Dios Y le dice Eli Tú me has llamado De nuevo Y Eli le dijo No yo no te he llamado Cuando el niño Vuelve y se acuesta Dios vuelve Y lo llama En las madrugadas Y le dice Samuel Levántate Cuando Samuel Se levanta Empantado Vuelve para donde Eli Porque él no conoce La voz de Dios Y como está en el templo Sirviendo a Elías El profeta Y sirviendo a Jehová En ese momento Dios lo quería Amalcar Y darle una palabra Profética A veces en la madrugada Dios te llamará Tú no puedes quedarte Acotado A veces en la madrugada Dios te va a responder Tú no puedes quedarte Dormido Yo sé que la pereza Va a llegar Yo sé que Que la pereza En tu cuerpo Para que tú te quedes Dormido Va a llegar Pero tú no puedes Quedarte dormido Fue Dios que te llamó Fue Dios que te levantó Para que tú Te levantes Y tengas un encuentro Con él Hay cosas que tú Se la pides en el día Que en la noche Él te las responde Yo siento la presencia Y siento que Dios Te está hablando Él te está ministrando Y tú debes de entender Que si te están levantando A la madrugada Es el Espíritu Santo Que te llama Si te están levantando A la madrugada Tú no te puedes quedar Acostado Tienes que ser como Samuel Levántate corriendo Y pregúntale al Señor ¿Qué tú quieres? Dime ¿Qué quieres tú De mi Espíritu Santo? Estoy aquí Para ti completamente Dile esa palabra Cuando Samuel Se levanta por tercera vez Va donde Lee Y Lee le dijo Yo no te he llamado Pero yo quiero Que tú vengas acá Entonces Lee le explica Y le enseña A escuchar La voz de Dios En este momento Lo que yo estoy haciendo Es haciendo Lo que hizo Lee Con Samuel Enseñándote A escuchar La voz de Dios Cuando tú te despiertas En la madrugada Es el Espíritu Santo Que te está llamando Cuando tú te empantas A las dos A las tres Es el Espíritu Santo A veces Dios permite Que suene el sin A veces permite Que se caiga una olla En la cocina Y tú te empantes No te vuelvas a acostar No tenga la costumbre De volver a acostarte Tú no sabes Qué es lo que Dios Quiere hacer Tú no sabes A qué Dios Te está llamando Qué es lo que Él va a hacer contigo En el momento Que te ha levantado A veces el cuerpo Se siente pesado Pero sé como Samuel Levántate y ve Donde Lee Pregúntale Al sacerdote Que es Jehová Que es Jesús Señor Que tú quieres conmigo Espíritu Santo Que tú quieres El sacerdote Lee Le dijo Yo no te he llamado Pero te voy a decir algo Cuando la voz vuelva Y te llame Es Jehová Que te está llamando No te quedes acostado Pregúntale Eme aquí Señor Que tú quieres conmigo Es importante Que la cuarta cosa Que tú debes de hacer Cuando Dios te levante En la madrugada Es preguntarle Señor Eme aquí Decirle Que tú quieres conmigo Aunque tú no tengas Palabra para decirle Escúcheme bien Porque lo que le estoy diciendo Es profundo Y te va a ayudar Aunque tú no tengas Palabra Para decirle al Señor En el momento Tú tienes que decirle Señor Eme aquí Que tú quieres conmigo Señor Eme aquí Que tú quieres hacer Con mi vida Eme aquí Para qué tú me has llamado Eme aquí Que tú quieres Que tú quieres con tu sielvo Que tú quieres con tu sielva Tú tienes que preguntarle Al Espíritu Santo Tú tienes que hablar Con él Quinta cosa Que debes de hacer Escúcheme bien Quinto Tú debes de hablar Con tu amado Espíritu Santo Ya él te levantó Ya él te sacudió Ahora tú estás postrado orando Ahora tú le estás preguntando Que tú quieres conmigo Ahora habla con él Dile Señor Mira me pasa esto Me pasa esto Me pasa esto Dios te va a contestar En ese momento El Señor te va a contestar Porque él es el Espíritu Santo Es una persona que te ama Ese fue el que Cristo dijo No lo dejaré solo Le dejaré el Consolador El Espíritu de verdad Que le hablará Que lo guiará A toda verdad Dios no miente Y Dios te respalda Y te cuida Y te honra Y te guarda Si él te despierta En la madrugada Tú tienes que obedecer A su llamado Estas cinco cosas Es menester De que tú las hagas Si el Espíritu Santo Te levanta en las madrugadas Es menester De que tú hagas esto Si el Espíritu de Dios Te empanta Si el Espíritu de Dios Te llama Como llamó Jehová Samuel Levántate Pregúntale A mí aquí Señor Que tú quieres Una palabra clave Es una palabra clave Para Dios mostrarte Su gloria Para Dios levantarte Para Dios fortalecerte Es importante La oración En las madrugadas He escuchado Juan Carlos Harrigan Hablar de eso De la experiencia Que ha tenido Con el Espíritu Santo He escuchado Israel El evangelista Israel Israel El evangelista Israel Hablar de esto He escuchado A muchos Y grandes hombres De Dios Moisés Bel He escuchado A muchos hombres A Gigi Ávila Lo he escuchado En testimonio En mensajes Que él había dejado Que ha tenido Experiencia grandiosa Con el Espíritu Santo Yo te puedo testificar Una de las experiencias Más grandes La tuve con el Espíritu Santo En la madrugada Cuando estaba yo Apartado El Señor me llamó Y me marcó Oye Si Dios te está llamando En la madrugada Es porque él quiere Hacer algo contigo Como lo hizo con Samuel Es como Es que quiere Conectarse contigo Y esa es la hora Donde Dios Le gusta hablar Con nosotros En el silencio De la madrugada Donde no hay Distracción De música Donde no hay Distracción De voces Donde está Tú y él Donde habita El Espíritu Santo Ahí El silbo apacible Otro caso Que revela Que también En el silbo apacible Dios le gusta Conectarse con el hombre Elía lo buscó En el fuego Elía lo buscó En el tornado Elía lo buscó En la lluvia Elía lo buscó En la tormenta Pero donde lo encontró Fue cuando se durmió Y en el silencio De la noche En el silbo apacible Dice la Biblia El Espíritu Santo Le susurró Lo levantó Y le dio una palabra De fe Señor Me mandó A enseñarte Este principio Como Elí Le enseñó A Samuel Cuando el Espíritu De Dios Te levante Cuando Dios Te llame Ve Póstrate Ora Habla con el Y dile Emi aquí Que quieres tú Señor conmigo Esas son las palabras Que tú tienes que decirle A Dios Cuando te levantes Las madrugadas Atenciona Habla con el No te quedes acostado Suelta la pereza Y conéctate Con el Padre Y pregúntale Emi aquí Dios te mandó Este mensaje Esta enseñanza Escúchame bien Porque te ama Luego estaré hablando De cómo hacer Un verdadero ayuno Luego estaré hablando De para qué sirve El cilicio Luego estaré hablando De las herramientas Que tienes que utilizar Para tener victoria En tu matrimonio Para tener victoria Aleluya En tu familia Y para ser bendecido Aleluya Escribe Cuando escuche La voz de Dios Me voy a levantar De madrugada Cuando me levante De madrugada Le diré al Señor Que tú quieres conmigo Escríbelo Cuando me levante La madrugada Le diré Señor Que quieres tú conmigo Que quieres tú Que tú quieres conmigo Señor Cuando me levante Dios en la madrugada Voy a orar Voy a aclamar Por mi familia Yo sé que Dios Hará cosas grandes Conmigo Coméntalo Soy tu hermano Estarlin Medina Voy a orar por ti Pero antes de orar Por ti ahora Yo quiero que tú Compartas Esta enseñanza Porque hay muchas personas Que han sido levantadas En la madrugada Y no saben Si es el Espíritu Santo Que lo levanta Y yo lo entiendo Samuel no sabía Que era la voz de Dios Que lo llamaba Samuel no sabía Que era Dios Que lo estaba llamando Así que de ahora en adelante Esto le quedará claro Es Dios que te llama Es Dios que te levanta Cuando en la madrugada Algo te empanta Así que Dios te bendiga Voy a orar Comparte esta enseñanza Compártelo en tu Facebook Hay mucha gente Que no sabe Que se está perdiendo De una bendición grande Por no Atencionar a la voz Del Espíritu Santo Que lo levante En la madrugada Así que Dios te bendiga Aleluya Voy a orar Cierra tus ojos Y presenta tu petición Señor Toma el dominio Y el control En esta persona Muéstrale tu camino Ayúdalo Protegelo Guíale Guárdale Sobre todo bendice A tu sierva A tu sierva Padre te lo pido Toma el dominio Y el control Dale fuerza Ábrele puerta Y bendícele Conforme a tu voluntad Guíale Padre te lo ruego En el nombre de Jesús Amén Y amén Soy tu hermano Estarlin Medina Cada día te doy Una palabra de Dios Tengo un llamado De evangelista Y una asignación De salmista Tengo muchas canciones Lindas En toda la plataforma Digital La puedes escuchar Serán de bendición Para tu vida Y cada mensaje Que Dios me da Una enseñanza Como este O una palabra O una oración Es de bendición Para tu vida Cada día Compártelo Y comenta El milagro hecho está Hoy a levantarme De madrugada Como Samuel A escuchar La voz de Dios Que Dios te bendiga Si tú quieres bendecir Y honrar el ministerio A través de esta información Lo puedes hacer Me llegará Directamente a mi vida La bendición Y le pido a Dios Que te bendiga Te multiplique Lo que tú Has enviado Este ministerio Que puertas Se abran Y que no falte El pan En tu mesa Que Dios te bendiga Que Dios te guarde En gran manera Dios está contigo Que Dios te bendiga